Ay, no sé qué hacer, si echa un palillo a la chimenea o no, pero no, mira, se me ha ocurrido que va a ser mejor. Anoche que estuve hablando con Mariby y digo, pues mira, me voy a ir a Fibroma, que tengo ganas de ver a mi gente. Bueno, pues venga, me voy a ir para allá. Bueno, pues ya estoy aquí, en la Fibroma. Qué ganas tenía de venirme para acá, de verdad, de verdad. Bueno, y a ver qué canto yo, Dios mío. Argo alegre, aunque yo no tengo muchos temas alegres, ¿sabes? Porque yo soy más de... Pero bueno, que se le va a hacer. Hoy voy a gastar los cartuchos con los días que tengo de mis temitas alegres, pero si no, pues después vendrán los tristes. ¿Qué vamos a hacer? Le habrá que sacar todo el repertorio a la calle. Tenemos tiempo de sacarlo, por eso yo estoy aquí, para que ustedes me escuchen una amiguita y animaron la tarde. Bueno, en la Fibroma voy a cantar hoy Caramelitos de Menta, que yo sé que a mis niñas les gusta mucho, y no porque les dé la toque, que coste, sino porque hacemos allí unos talleres muy apañados, y allí una canta una copla y otra cuenta otra cosa. Así que voy a hacer para que ellas estén contentas Caramelitos de Menta. Orquesta. Descalcita entendió el cover y vi, vi que estaba soñando y vi, vi que estaba soñando. Un beso tenía en la cara, que de mí estaba hablando, que de mí estaba hablando. Ay, bésame, 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 b Améritos de menta, noche mirando al cielo, ay bésame el sol, bésame el sol, améritos de menta, por la tata no gastar. El arroyo busca el río y el río busca la mar, y el río busca la mar, y yo de noche y de día te busco sin descansar, te busco sin descansar, ay bésame, bésame el sol, améritos de menta, de noche mirando al cielo, ay bésame, bésame el sol, améritos de menta, por la tata no gastar. Usted queda tan joven y parece que te voy viendo, y la sonra de cada día en el pensamiento, ay bésame, bésame, bésame la cara, améritos de menta, por la noche y la mañana, Bésame, 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 amelitos de menta, por la mañana temprano, y no me seas celoso. Bésame, bésame, amelitos de menta, por la mañana temprano, y no me seas celoso. Ay, bésame, 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 amelitos de menta, por la mañana temprano, y no me seas celoso. Bueno, pues, ¿y qué es eso? Caramelitos de menta para todo. Sí, señor. Bueno, como ya he estado aquí un ratito, me tengo que ir para mi casa. Mañana, Dios dirá, si queréis algún sitio, por abajito, por abajito, me vais poniendo en los comentarios los sitios que queréis, ¿vale? Un besito y hasta mañana. Bueno, pues aquí estoy yo ya. Ahora leeré vuestros comentarios. Le voy a echar un palito a la chimenea, que en vez de primavera parece que estamos en invierno. Bueno, ahora os leeré a ver lo que me decís. ¡Gracias! ¡Gracias!